Señor, Padre amado, Tú que todo lo puedes, te pido me ayudes a resolver este problema que me está afectando tanto. No quiero sentir odio en mi corazón. Señor, ayúdame a mantener el control y que seas Tú el que me guíe a la solución del mismo, sin tener que enfrentar más consecuencias. Padre Santo, en Ti confío y dejaré todo en Tus manos. Tú que has ayudado a tantas personas, no desprecies mis súplicas y concédeme esta petición. Quiero poder caminar tranquilo, sin preocupaciones, dejando mis angustias en Tus manos y confiando en que Tú fortalecerás mi alma, llenándola aún más de Ti, de Tu amor, fuerza y sabiduría, para enfrentar con valentía todos los obstáculos que se me presenten en la vida. Señor, ayúdame, lléname de Ti. No permitas que mi cuerpo, alma y mente se deje llevar por este sentimiento de ira. Yo soy Tu hijo, Tu hija, Señor, y no quiero hacer ni pensar nada que no sea de Tu agrado. Ilumíname con Tu faro, poderoso, para que sepas cómo debo hacer y qué debo decir para que se solucione lo más pronto posible este problema que no me permite sentirme bien conmigo mismo. Padre Omnipotente, Señor de los señores, ayúdame ante esta petición y hazme de Ti un instrumento para ver Tu obra reflejada una vez más ante mis ojos. Que este problema se resuelva de la manera más sencilla y tranquila posible. Permítemelo, Señor, para Ti nada es imposible. Por eso doy fe de que Tú sabrás cómo hacer. Cúbreme, Santo Padre, con Tu manto poderoso. No permitas que las energías negativas de los demás me destruyan. Quiero servir solo a Ti. No olvides lo que te pido y ayúdame a ser cada día mejor, a encajar mejor en esta sociedad para darte a conocer. Porque Tú eres el único santo capaz de luchar a nuestro lado. Por eso te lo pido. Señor, amado Dios, hoy me acerco a Ti para darte gracias por ser quien dirige mis pasos. Para darte gracias por todo lo que me has dado y también para darte gracias por aquello que me darás. Sería injusto no agradecerte por las hermosas bendiciones que me das día tras día. Tengo la vida, tengo un hogar y una hermosa familia. Aunque existan algunos problemas, nunca falta el techo que resguarde nuestro sueño, ni tampoco el pan de nuestra mesa. Señor, eres Tú quien dirige mi vida. Y por eso tengo la certeza de que aunque hoy haya tristeza o ansiedad, muy pronto todo va a estar bien. Por favor, abrázame, reconfórtame, reconfórtame, inspírame y ayúdame a superar los problemas que hoy estoy afrontando sin rendirme ni claudicar. Amanece un nuevo día, Señor, y yo estoy aquí disfrutando de su belleza, respirando, sintiendo, observando tu creación perfecta. Hay tanta belleza a mi alrededor, Señor, y muchas veces nos acostumbramos tanto a ella que no la vemos y por lo mismo no la valoramos ni la cuidamos. Vengo a Ti hoy, Señor, para agradecerte por este nuevo día, por la vida, por mi familia, por el mundo, por la naturaleza. Te doy gracias, amado Señor, por mi cuerpo, mi mente y mis sentidos. Gracias por este nuevo día, que es una nueva esperanza, para que cada día el mundo sea mejor, para que la gente se acerque más a Ti, para que haya más amor y menos guerras entre los hombres. Te pido, Señor, que me ayudes a mí y a todas las personas del mundo para vivir una vida rica espiritualmente, para que aprendamos a vivir en paz, a ayudarnos unos a otros y hacer de este mundo cada día un mundo mejor. Amado Dios, Tú eres toda fuerza absoluta, capaz de derrotar al enemigo más fuerte, porque eres fuente de vida y esperanza. Hoy vengo a suplicarte a tus pies y te pido que no apartes tu mirada de mi hogar. Aleja de mi casa toda fuerza negativa que quiere instaurarse y corromper su armonía. Glorioso seas, mi amado Rey, porque sólo Tú podrás salvar mi hogar de cualquier maldad que le aceche. Por Tu infinita misericordia, lograré vencer a los enemigos terrenales o místicos que quieran atacarme. Gracias, Señor mío, por siempre estar en mi vida, por proteger mi hogar con Tu milagroso amor y misericordia. Porque sólo Tú eres poder y majestad. Tú que conoces los males que acechan al hombre y de la maldad que hay en algunos corazones. No permitas que la oscuridad golpee mi vida. Protégeme, Señor, de todo aquel que quiera dañarme con fuerzas oscuras o terrenales y sé la antorcha que limpia su corazón en tinieblas. Concédeme, Señor, el milagro de Tu protección y que envuelto en Tu manto sagrado, nada pueda afectarme ni desviar mi vida de Tu sagrado amor. Gracias, Jesucristo de mi corazón, porque sólo de Ti me vendrán todas las bendiciones que requiero para la maldad que no toque mi vida. A Ti toda mi devoción y mi alabanza, pues me glorifico en Tu divinidad para salvación mía y de mi hogar y de quienes moramos en ella en Tu santísimo y preciosísimo nombre. Ayúdame a conseguir el sustento de mi hogar de forma honrada y digna. Bendice nuestros trabajos para que podamos seguir trayendo el pan a la mesa. Líbranos de toda enfermedad y ayúdanos a encontrar la solución a los problemas. Moldéame, Señor, entra en mí, saca de mi alma toda maldad, tanto las que poseo como las que me persiguen. Consume con Tu fuego poderoso toda iniquidad para que mi alma quede en paz. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.